10. Una pasión por el deporte Venimos nosotros a hacer aquí ese evolucionar como fútbol, ¿no? O sea, estamos queriendo que cada día y cada presentación que tenga la selección de Bolivia muestre facetas de crecimiento, ¿no? Entonces, esperamos más allá del resultado, que obviamente lo que queremos es ganar, más allá del resultado que se dé al final, el desarrollo del partido haya sido realmente de crecimiento para nuestro país. Nosotros sabemos de que los dos partidos anteriores, los futbolistas del país, lograron el objetivo de ganarle a Perú, empatar a Chile, lograr tener un buen rendimiento, pusieron, creo, mucho esfuerzo en esos dos partidos y lograron en la cancha lo que se debería hacer. Bueno, cuestiones administrativas nos han privado de tener esos cuatro puntos, pero creo que ahora vamos a intentar nuevamente tener con todo ese esfuerzo y ese corazón que pusieron los futbolistas unas presentaciones, ojalá, con también victoria en estos dos partidos. El fútbol de Bolivia debe ser muy táctico, ¿no? Para poder tratar de compensar muchas situaciones que tenemos adversas, ¿no? Tanto el tiempo de preparación, como también algunas otras cosas que en el país son bastante conocidas. Diez, una pasión por el deporte.